Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues agradecerte, agradecerte, seguir invitando a la ciudadanía a que tome estas recomendaciones de salud, que le echemos ganas, que pronto yo creo que si seguimos así, pues vamos a entrar a esa otra etapa de ya estar más cerca de toda la normalidad, y que este, pues seguimos apoyando ahí, y que nos tengan la confianza que nos han tenido para seguir sacando esto adelante.